Y yo tenía miedo. De hecho, el primer programa que yo me escribo con Dani, contigo, fue uno que tenías que era Top Visibility. Ah, sí. Uno primero, tal. Luego me daba miedo apuntarme a Imparables, y bueno, me apunté a la tercera edición, y luego me hice Imparables for Life, luego a Mentoring he sido mi mentor, y la verdad que me ha ayudado mucho porque, lo he dicho muchas veces, mi mentalidad era de que la culpa siempre es de otra persona. O sea, el cantante se dedicaba, o productor, a hacer su música, a hacer su canción, a tal, y luego lo demás, pues si salías mal vestido, mal peinado, si no funcionaba el tema, si no sonaba la radio, si no te veía la gente, como que era culpa de otro, ¿no? Y esa era mi mentalidad. Pero mi mentalidad ha cambiado totalmente y estoy súper contento. O sea, es algo que yo iba incluso a abandonar, y esos fueron los primeros pasos que di, y me lancé, pero fue siguiendo lo que tú ibas diciendo, que fue algo que dije, joder, y esto es la verdad, ¿no? O sea, yo decía, esto es la verdad, yo era incrédulo, no me lo creía hasta que fui viéndolo por mí mismo. Pues yo, ahí está mi biografía, ahí están vídeos desde que era crío, y no estoy diciendo nada que no haya vivido. O sea, ya te digo que a mí me ha abierto otro mundo, o sea, ganar dinero con esto. Eso sí, lo que yo recomiendo y lo que hay que hacer es ir paso por paso y no subir cosas por subir, no volverse loco. Yo, por ejemplo, he trabajado muy bien en Facebook, en Facebook ahora mismo tengo una página con 15.000 seguidores. ¿Y cuánto tenías hace dos años? Mil, si llegaba. O sea, que ha sido un crecimiento brutal. Cifras brutales, que sigo siguiendo contenido, tengo un club de fan aparte, donde hay 1.100 personas, el resultado es que yo llevo trabajando con oficinas ya dos años, o sea, fíjate que empecé hace dos años y medio con o tres contigo, y llevo dos años trabajando en oficinas, y este año, este mes, he firmado 40 fechas para todo el año, o sea, para 2021, o sea, 40 conciertos, y la mitad pagados en la firma del contrato. O sea, pero fíjate, estamos hablando, vamos a hacer un pequeño esto, o sea, en plena pandemia, donde hay muy pocos conciertos, donde todos los artistas lamentan la situación, que sí, que es dura, y sin embargo, Luis, tú me dices que acabas de firmar un acuerdo con una agencia que te ha contratado 40 conciertos y que te ha pagado por adelantado la mitad, o sea, fantástico. Pero eso, ¿a qué se debe, no? ¿Cómo es la visibilidad? Eso se debe a la visibilidad, eso se debe al llevar un orden en las redes, al seguir unos pasos, a los embudos que tú tanto hablas, al mandar contenido a esos grupos que tú tienes, y que la gente lo comparte, lo mueve. Bueno, en plena pandemia, cuando estábamos haciendo cositas, y yo mandaba también esos vídeos, lo han compartido, o sea, hubo un vídeo que lo compartieron 4.000 personas, un vídeo mío en Facebook, o sea, que llegó a ciento y pico mil me gusta, o sea, alucinante. Otro vídeo de pandemia en YouTube tiene 150.000 visitas, cuando mis vídeos no han tenido, y eso ha hecho subir todos los vídeos, el nivel de todos los demás vídeos, ¿sabes? O sea, mis vídeos tenía, a lo mejor, el que más tenía, tenía mil visitas. Y ahora has sobrepasado las seis cifras en las visualizaciones, ¿no? Exactamente, exactamente, con una inversión que, o sea, insignificante, a visitas muchas veces cero, siguiendo pasos de tu equipo, ¿no? Bueno, entonces es algo, o sea, y para mí era impensable, o sea, impensable. Yo soy un ejemplo de la gente que venimos de otra época, que hemos vivido el que tenías a tu alrededor a 20 personas. Entonces yo, mi consejo es que se pongan las pilas, que si pueden hagan algún curso contigo, y que cambien su mentalidad porque les va a ayudar mucho, y que se dejen de miedo, ¿sabes? Que esto ha cambiado. Y yo no me he dado cuenta hasta hace nada, ¿sabes? Y ahí, Luis, son miedos y mierdas, o sea, hablando feamente, porque es lo que tenemos en la cabeza, por Dios. Y además la pandemia lo ha clarificado todo, ¿no? Aquí hay un modelo que ha quebrado, que le va a servir a unos cuantos, y creo que me estoy quedando corto, pero que ahora nacen otras oportunidades, ¿no? Y que a partir de ahí va a haber mucha más democracia en la música. O sea, yo estoy convencido de que ahora cualquier artista con talento, si de verdad sabe aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición, eso sí, antes no era muy necesario formarse, porque el trabajo lo hacían otros, como tú bien dices. Hoy es de vital importancia, si quieres vivir de la música, tener cierto conocimiento, conocimiento base, sobre todo del territorio digital, porque luego lo digital va a lo presencial, o sea, una cosa es como se va pivotando, ¿no? Es como una pelota de tenis, va pasando de un campo a otro, todo es hermoso. ¿Qué ha pasado a ti con los conciertos? A mí me ha pasado con los conciertos y me ha pasado con todos. O sea, ya te digo que yo soy profesor de música y me dedicaba más a la clase, y llegó un tiempo que, bueno, casi... Ser profesor de música es como mi jubilación, y esto es por lo que me levanto con ilusión todos los días, es por hacer cosas. Con un orden y con una disciplina, y siguiendo los pasos, tú solo puedes gestionar tu carrera y con resultados que, bueno, a las pruebas me remito. Cualquiera puede entrar en mis canales y verlos, pero estoy en ello. Y además, sobre todo, lo que me encuentro es feliz y motivado, que eso hacía mucho tiempo que no lo sentí. Eso es lo principal. Feliz y motivado siendo lo que te apasiona, que es lo importante. Tú eres profesor de música, por un lado, pero eres artista también, y no hay nada mejor que sentirte realizado y ver que vas en la dirección correcta. Creo que es la clave. Sí, porque cuando no sientes lo que se está sintiendo y no tienes el contacto con tu público, que es algo que tú dices mucho también, que tenemos que darle contenido, tenemos que darle cosas al público, pues como que ya no te apetece ni sentarte. Yo, por ejemplo, tengo aquí el orden. Claro, tengo inmensa y tal, pero esto yo había semanas que no entraba siquiera, que no lo tocaba. O sea, venía, es eso, enfadado con todo el mundo, ¿no? Porque de dedicarte 100% a vivir de la música, a cantar, a hacer conciertos, a de repente, pues nada, no saber qué salida, seguir queriendo entrar a una discográfica, haciendo tu concierge, mandándolo a la radio, mandándola a las discográficas. Yo lo tengo, el último disco que no hace tanto. O sea, yo mandé a todo el mundo. No contesta ni Dios. ¿Cuántas respuestas? Eso te iba a decir, ¿cuántas respuestas tuviste? Ninguna, no contesta. ¿Cuánto vale el tiempo que invertiste y el dinero en todo eso? Pues mira, pues lo calcule, porque claro, todo un dosier, lo tengo ahí, pero hice dos modelos, con su carpetita, con la sesión de fotos, la sesión de fotos ya fueron mil pavos, porque me las hace un buen, me las hace un fotógrafo amigo mío y me las hace a buen precio, que bueno, es Victor Pucar, que es un fotógrafo, considerado el mejor de los artistas, ¿no? Y bueno, pues ya hay mil pavos. Luego ponte a hacer un diseñador que te haga todo el diseño, que mínimo te ganan otros 400, 500 euros más. Luego hacerlo un buen papel, de buena calidad y luego fabricar el video, un video bus que acompañaba y el CD. O sea, estamos hablando a lo mejor de que te gastas 5 o 6 mil euros. Tiraos a la papelera. Claro, claro, después tu tiempo, que también vale dinero. Eso ya no lo vas a poder recuperar jamás. Eso es, pero cogemoso, coger 6 mil euros y quedaras a la papelera para lo mismo suyo. Porque luego encima llamabas y te costaba hablar. Fíjate que en las discográficas hay cuatro hoy día. No sabes. Pues te costaba hablar con un R o costaba hablar para ver si habían recibido tu YouTube. O sea, por favor, por favor, que venís de la antigua escuela como yo, quitaros la venda porque yo no me la quitaba hasta hace nada. Yo tenía venda, no, tenía corteza aquí puesta. Y no te deja ver, y es verdad, no te deja ver. Te deja ver. Y la verdad que yo, gracias a Dani, que con mucha paciencia me decía, no, mira, Luis, has esto, que es total, pero mucho. Dani, cuántas de sido yo incrédulo. Decía que no, que esto... Sí, sí, pero tenías buena, y la tienes, buena actitud, y es la clave. Yo también hago mucho hincapié porque, bueno, por mis programas pasan mucha gente y hay de todo. O sea, yo enseño a las personas que evolucionan, pero luego hay personas que no evolucionan porque yo siempre dejo claro que esto depende de la otra parte. Claro. Lo mío, sé que funciona porque funciona vendiendo música, funciona vendiendo libros, vendiendo zapatos, son estrategias que la aplican en todos los sectores del mundo y que yo la llevo a la música y después utilizo todo mi sentido común de mi experiencia y decir, bueno, pues esto hay que modelarlo por aquí. Pero luego, es lo que te dices, qué fácil es echar la culpa a que el programa no funciona, ¿no? Pero si es que no aplica, si es que no conectas con la gente, si es que tú. O sea, que al final, la actitud de uno es prioritaria, ¿no? Después tú decías, bueno, pues yo he podido invertir más nada de 200, como 5.000 euros, pero luego que nos cuesta invertir en formación, que la formación, ojo, está la formación que no te aporta nada y luego eso ya cada uno que seleccione de quién quiera aprender. Pero yo invierto en formación miles de euros todos los años de mi vida y lo haré mientras pueda porque es lo que me mantiene siempre en la crecha de la ola y siempre con un conocimiento actual y veo mucha gente de mi generación que se va quedando atrás y se van descolgando de la vida, ¿no? Se van descolgando porque ya piensan que lo han dado todo y que tienen el conocimiento necesario para sobrevivir, ¿no? Y esto va a una velocidad tan bestial y en la música hay gente que eso, que se gasta mucho dinero en un videoclip, mucho dinero en esto, que luego no consiguen absolutamente nada porque no saben cómo hacer que ese vídeo llegue a las personas, Digo, bueno, pues invierte primero en conocer el territorio y en eso estamos trabajando para que la gente sepa priorizar, ¿no? ¿Dónde tiene que invertir? El otro día me ha pasado una cosa muy curiosa, porque esto me llevaron a la televisión de Torremolinos y la verdad que se conoce que miraron las redes y tal y dijeron, joder, este es importante, ¿no? O sea, me trataron genial, me... O sea, cosa que no me pasaba a mí desde hace años, eso es porque, claro, cuando tú vas a un medio de comunicación que también es muy importante, la gente se mete, o sea, tenían descargados ya vídeos míos de YouTube, material mío, que si eso yo no lo hubiera tenido ahí puesto, pues no lo hubieran podido coger, entonces es muy importante eso. Yo me di cuenta... El miércoles, ya te digo. O sea... Estás trabajando tu marca y tienes un escaprate donde la gente puede ver y decidir. Ahora hay que luchar por la atención. O sea, entramos en una era donde hay que, primero, luchar por la atención, porque cualquier persona tiene millones de canciones y de opciones en su smartphone y después por la atracción, porque una cosa es llamar la atención de alguien, que se puede llamar fácil, lo difícil es luego, es a esa persona traerla a tu territorio y que conecte. Bueno, también con la visibilidad he ganado bastante como de coach vocal, entonces también estoy de coach vocal, también estoy en un festival en Más Palomas, en Costa Canaria, que he asombrado a la visibilidad, o sea, un festival de vida. Sí, porque tú eres profesor de música en... Ay, Luis, se te ha ido de ahora. Eres profesor de música en una escuela física y presencial, pero ahora, gracias a la visibilidad, te sale. Es como si en un conservatorio, ¿no? Pero eso nadie lo sabe, la visibilidad que hace, la ha visto a otros campos y, bueno, trabajar con otra mucha gente. O sea, ya te digo, el Music Miss Tourism, por ejemplo, abarca a toda Europa y, bueno, pues estar ahí de coach vocal y, bueno, con Telecinco, pues también he estado haciendo de coach vocal con algunos, como María Jesús Ruiz, con alguno de estos que salen cantando, pues me han llamado a mí para poder trabajar junto con Alejandro Abad, el productor, y yo de coach vocal, que eso es una puerta que era para mí impensable también y ha surgido. ¿Por qué? Por la visibilidad. Qué bueno. Así que... Si no te vendes, no vendes. Y tenemos que quitarnos también la venda de que a mí no me gusta vender. Si es que la vida va de esto, o sea, la vida es un intercambio de cosas. Tú ofreces tu talento en base a canciones, en base a conciertos, en base a tickets, experiencialo a cambio de algo, por supuesto, ¿no? Si no, estás menospreciando tu arte. Yo también he hecho Manager Evolucho. Bueno, mi hermano, que era que me decía eso y la verdad que mi hermano, por ejemplo, que está vendiendo también artistas y se ha quedado con cosas, pues le ha servido de mucho para poder crecer también como tal, porque antes solo me llevaba a mí cuatro cositas y ahora pues ya ha trabajado con otros cuatro artistas más y de diferentes estilos, así que incluso la está montando hasta un festival, así que Manager Evolucho pues también funciona muy bien. Bueno, yo como digo siempre muy agradecido a ti y gracias a ti porque si no hubiera sido por tu mentoría y por todo lo que has trabajado para abrirnos los ojos a muchos y quitarlos el miedo pues yo seguiría en otra historia, o sea, para nada estaría pensando en 40 conciertos este año o en hacer covers y unos centímetros, así que gracias a ti, Dani. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!